DJ Pichamo. Reciban con un fuerte aplauso a Santiago Alarcón. ¿Qué más? Se le llenó. Se le llenó el chuzo, weón. ¿Qué más? Me encanta porque uno puede invitar a alguien con el nombre del personaje y ahí sí grita, pero uno dice Santiago Alarcón y vio que arrancar. Y apenas salió. El del man es Germán. El man es Germán. Y así será toda la vida, toda la vida. Y no se raya con eso. Cuando yo estaba, cuando a mí me operaron, ¿ya puedo contar historias? Pues no, ya arranque, si quiere me salgo y habla usted, porque qué huevo, nada. No lo pude. Venga, cuando yo estaba allá abajo mejor que me dará algo de tomar. ¿Qué se toma? Puta izquierdosos y gorreros. No les digo, es que empiezan con la mierda petrista a ver qué le regalamos. ¿Qué le regalamos? Oiga, le estaba contando yo. Dijeron que le gusta el whisky. Sí, sí. Y guaros, pero guaros aquí no voy a ver. Eh, sí hay guaros. ¿En serio? Para la gente regular hay guaros. No, guaritos sí. Eso perro, echemos queños. Echemos queñito, tenemos también este. Ah, pero me van a pagar por esta cuña. Eh, no. Entonces si quiere tápela y tómeselo al revés. Bueno. Entonces, ¿qué? Quería guaros, ¿no? No, pero ya. Le estoy sacando. Marica, yo soy bien sobreactuado, entonces. Me toca. ¿Cuál quiere? No, antioqueño, weón, ya. Ya. Ya le perdió incluso. Guarito, Wisconsin. Guarito, guarito. ¿Cuál de todos? ¿Esto es guaro o es agua? Ese es guaro de hace dos años. Este, mire, este está cerrado, pero si quiere. No, demora el guarito, entonces. Es de hace dos años, pero si quieres, continúa. O sea, usted me está diciendo que no me lo tome, ¿cierto? No, tómese. Tenemos enfermero. Y el enfermero es un putas, weón, o sea. El pulso de ese man para bajar. Esa vuelta. Gracias. Oigan, no haya fan. Si la entrevista se nos alarga, vale huevo, porque ellos pagaron para eso. La editamos. Es su casa. La gente la está pasando tan mal que paga para ir a reírse. Salud. Porque tiene una vida de mierda. Ah. Ahora dígame, ¿era agua? No, no, es guaro, es guaro. La gente dice, ay, allá les dan té, les dan agua. Té con colombiana para... El perico es de mentiras. El perico es de mentiras. No, no. Todo es real. ¿Pero usted no tiene nadie que haga eso por usted? ¿Qué? Eh, hasta allá. ¿Tengo esclavos? Sí. Ya aparece. Tenemos... Marihuanito. Pericles. Estamos volando con el tema del Pericles. Tú sí. Jóvenes cabal. Ah. Lo que quiera, marica. Bien, bien, bien. No, yo con el guarito por ahora. ¿Sí? Esperemos a ver qué pasa más tardecito. Ok. Empecemos. ¿Usted no entró todo canchero que iba a contar historias? No, 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 no. Es que me sentí como ya, como que muy atrevido de mi parte. No, el programa es para usted. Usted es el invitado de esta noche, como bien pueden ver, obviamente. Eh, y puede hacer lo que se le dé la gana. Ah, bueno, listo. Entonces, hasta luego. Ah, bueno. Eh, Santiago Alarcón. Sí. Y. Antiurebista, de corazón. ¿De corazón? No. De, bueno, pero es antiurebista. No, no, no. Pero le molesta. Sí, me raya. Bastante. Sí. Pero su segundo apellido es Uribe. Sí. ¿Cómo es esa mierda de tratar de esa manera? Por eso es que me raya, huevo, por eso. Ok. Porque de alguna manera algo habrá de sangre ahí, ¿no? Debe haber. Debe haber algo. Sangre hay. Sangre hay de por sí, ¿no? Sí, de por sí hay sangre. Pero, pero algo tiene que pasar ahí porque Medellín, Uribe. Claro que mi mamá, mire, mi mamá tuvo seis hijos y ninguno salió uribista. Entonces, yo creo que ahí me parece que es un gran trabajo de ella. Eso es una buena influencia, quería diría yo. Sí. Y ella me cuenta que ella es de los Uribe, pero de los otros Uribe, de los que no son locos, dice ella. ¿Y cuáles son esos Uribe? ¿Locos? Sí. Ahí está. ¿Ustedes? Sí. ¿Ustedes? No, los otros. Los otros. Sí. Ok. ¿Sonzón nació en Sonzón? Mi papá nació en Sonzón. ¿Usted vivió en Sonzón? Yo viví en Sonzón. Sí. ¿Y Sonzón, tierra guerrillera, paramilitar? Pero tierra linda también. ¿Sí? Sí, mucho frío. ¿Qué se vive en Sonzón? Sonzón es en las fiestas del maíz. Hay ahí, yo vivía en una finca que era llena de cultivos de higo, de plátano, café, en la finca La Margarita. Uy, nos pusimos muy nostálgicos, ¿cierto? No, se oye brutal eso. Sí. Se oye increíble. Sí, 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 con el pueblo, con mi abuelo, con mi papá, los hermanos de mi papá. En Sonzón se creó el primer sindicato colombiano. ¿Y de pronto por eso usted ha tenido como...? No, es que yo tengo una herencia muy barraca, güey. Usted es una mamera. Sí. Horrible, porque mi papá también fue sindicalista, mi mamá me dice que no me metan estas cosas. Ay, Santiago, por Dios, te van a quitar el trabajo. Y va uno a ver y sí. Se le han caído campañas, se le han caído papeles de pronto, como, oiga, el mamá muy bueno, pero... Yo creo que sí, más que uno nunca se entera de eso, pues como, no, que lo botaron acá o allá, pues uno no cree que sí. De campaña sí, de campaña sí lo sacan a uno, porque mire, te propuse para esto, pero no, la señora dice que no, que tú eres muy gamín. No, que la señora dice que tú eres muy izquierdoso, que tú eres muy, hasta petrista le dicen a uno. Y no. No. O sea, pero si no es uribista, no es ser petrista. ¿A usted quién le dijo que esto es dividido? Esto es un lado y el otro. ¿Es así o no es así? No, huevón. Es así, huevón. No, no es así. Obvio que sí, huevón. No, que es así. ¿Los que pagan más y los que pagan menos? Sí, huevón. O sea, estamos divididos así. No, mire. Sí. No. Sí. Mire al enfermero. Sí. Bueno, ese sí es bajardista, huevón. ¿Qué tibia esa semana? Ese sí se fue a ver ballenas, huevón. Ya en el hospital donde trabaja. No, esto no es así. ¿Cómo es entonces? Esto es mucho más diverso. Esto no depende, esto no es de solo Petro y Uribe y el resto entonces no existe. No, al contrario. Es más, creo que eso está cambiando. O sea, no es centralistas, federalistas, no es izquierda, derecha, no es conservadores Eso se lo inventaron para que uno cogiera un lado. Ok. Se lo inventaron porque usted, oiga, elija algún lado porque parece que es este lado. Pero no. Usted no está en ningún lado. Uno es independiente y uno puede decir, no, yo no pertenezco a ningún lado. ¿Por qué está puto, huevón? ¿Por qué está puto, huevón? ¿Por qué está puto, huevón? No, estoy bravo, estoy bravo. Pero cálmese un segundo, huevón. Sí, no, voy a tomar un guarón, huevón. A mí me han dicho que es bipolar, huevón, pero calmémonos, huevón. No sabía que tan bipolar. Llega aquí, huevón, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Y el pronto, huevón, huevón, puta, ¿qué va a hacer? Yo sé. Es horrible. Yo sé. Si vea cómo es con chichila en la casa, huevón. Ya vamos a hablar del tema de chichila, de chichi. Chichi. Es horrible, sí. ¿Ya? No, no sé. ¿Le sirve otro guaro mientras? No, 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 no. Árica, esta parte es herida, huevón. No, me prendo y se pone horrible esto. Me encanta, huevón. Y si nos tenemos que dar en la jeta, nos damos en la jeta, huevón. Y si tenemos que tirar, llamamos al enfermero. O sea, todo lo que quiera, lo podemos hacer acá, huevón. Este es un lugar para hacer lo que se nos dé en la fucking garota. Bueno, listo. ¿Listo? Y entonces. Es que arranca enérgico y siente uno que va a decir algo y ¡pum! Se me va. Es horrible. ¿De Sonson a dónde se fue? De Sonson. De Sonson para Girardota. Ok. No, ni idea, ¿cierto? No, ni puta idea. Si no sabe dónde queda Soacha, huevón, vas a ver dónde queda Girardota. Exactamente. Es un pueblo al norte de Antioquia y ahí no soy mamá. Y de Girardota a Medellín. Y en Medellín ya me quedé hasta ahora que ya me vine para Bogotá. Ok. Se vino para Bogotá de pronto porque no he encontrado oportunidades allá en Medellín y quería ser actor después, digamos, de la muerte de su papá. Usted dice, lo mío es la actuación. ¿Me vengo a Bogotá en ese momento o fue por otra razón? No, yo ya estaba estudiando teatro en Bogotá. Bueno, yo, después del asesinato de mi papá, pues, digamos que era como muy complicada la vuelta a la casa, pues, porque entramos como en una crisis económica y un montón de cosas y a este le dio por ser actor. Imagínate, en una crisis económica y a este le dio por ser actor, pues, se agravó más la crisis. Total. Total. Y digo, ¿y ahora qué? Sí, claro. Y soy el mayor. Entonces, el mayor salía por la mañana a la casa y ellos creían que yo me iba a conseguir plata. Y no, yo era lo que iba a conseguir personajes. Ok. Y venía sin plata y sin personajes. Oiga, y todo el tiempo por eso y por la carrera que ha tenido y, bueno, como es esa posición suya frente a nuestro gobierno, nuestro gran gobierno. Ya llevamos 20 años en este poder. Y con esa posición, pues, digamos que el tema que usted ha dado ahora por hablar y de salir a denunciar ciertas cosas, de las cuales no voy a entrar, porque para eso está el boletín del gomelo, no quiero hablar de esos temas. Bueno, le han dicho guerrillero, que es un guerrillero, que es de puta, que izquierdoso, de mierda, no sé qué. Entonces, como yo también he estado ahí en esos mensajes, le traigo un kit. ¿El kit? El kit. El kit guerrillero. Entonces, le traigo su alambrito. Traigo su soga. Unas botitas. Esta también sí me puede parar. Lo oí, mal parido. Ese es el kit. ¿Pero cuál es la diferencia de esta y esta? No, esta es para manitos, esta ya es para todo el cuerpo. La mordaza se me perdió, la utilizamos ayer. No, pues esa sirve igual de mordaza. ¿Ah? ¿Esta sirve? Sí, sí. Ah, está perfecto. Sí, ahí está. Perfecto. Muy bien. Y si no las botas, también está. ¿Pero sí ha sido de boticas y toda la vuelta usted? No. ¿Pero cuál es la cosa con el guerrillero? Pero verdad, a la gente le encanta decirle a uno guerrillero, ¿no? Sí, yo lo veo bien. Yo no lo veo. ¿O sea, usted lo ve? No lo veo. ¿No ve qué? A usted. ¿Dónde? Como guerrillo. ¿Cuándo? Ahora. ¿A qué jugamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo fue? ¿Qué? No, no, no. Yo creo que eso es como normal. La gente cuando no... Sobre todo en un país como este, donde uno tiene una opinión que todos deberíamos tenerla además y todo. Pero ustedes los actores no. ¿Por qué? Porque no, ustedes dedíquense a actuar, ¿no le parece? No, nosotros nos dedicamos a actuar, pero también a hablar. Pero no. No, imagínense. Pero hay gente que lo hace, hay gente que solo se dedica a actuar y está bien. Ok. Yo creo que uno puede ayudar desde, opinar desde donde le gusta estar. Hay gente que no le gusta la política y dice, no, yo en ese no me meto. Y ya, listo, está bien. O sea, pero a uno cuando le gusta, cuando a uno le preocupa, cuando a uno le inquieta al país, pues uno tiene esa necesidad de estar hablando. O sea, no creo que... Es decir, a mí me parece que sería más peligroso para mí no hacerlo. Ahí sí me sentiría muy mal. Ok. Ok. Y además tiene el tiempo. Me han contado que tiene todo el tiempo para hacerlo porque es Noctambul. Sí, sí. No, y desde el paro menos trabajo, entonces ahora tengo más tiempo. Ahora tiene tiempo, no hay personajes, no hay absolutamente nada. Tengo creados personajes ahí, lo estoy guardando ahí por si alguien necesita uno. ¿Hace cuánto no lo llaman o está haciendo solo teatro? ¿Está viviendo de algo? ¿Cuántos chinos tiene? Y usted es el mayor. Hay cuatro preguntas ahí, ¿cómo? Claro, y usted es el mayor como de cinco, ¿no? Son seis. No, pero ya los hermanos están grandes, mis hermanos ya están grandes. ¿Pero hacen algo? ¿Ellos? Sí. Claro, ellos sí son profesionales, abogados, economistas. ¿Ah, sí? Eso sí son buenos. Gente decente. Gente decente, sí. ¿Y usted a quién salió así? Yo no sé. Yo no sé. Yo me hago esa misma pregunta. Yo todos los días, cuando voy a Medellín, voy a Sonzón y trato de buscar la historia para entender un poco por qué yo decidí ser actor. ¿Por qué soy actor? Y no, es una cosa ahí que no tiene explicación. Y no es que me arrepienta, pero a veces digo, ah, yo voy a haber estudiado otra cosa. Y se toma el guarito. Ya no hay nada que hacer, ya se fue así. Imagínate unos cuarenta y pico años ya decir, no voy a cambiar. No. No. Muy bueno. Pero puede ser. Usted es muy cambiando. Bipolar. Muy bipolar. Eso sí es. Eso sí es, pero ya eso se fue así también. Ya con el traveso no hay nada que hacer. O sea, a veces me levanto bien y otro día me levanto mal. Ok. ¿Hoy cómo se levantó? Hoy estoy más o menos. Salud. Salud. Oigan ¿No quiere whiskycito? No, mezclo y se No, si es bipolar, mezcla Tiene ese alambre de púas, huevón Tiene lo otro, ya Nos secuestra a todos acá El enfermero nos salva El enfermero cuando llega a la casa va a decir Oiga, me cogió de parches No, y si, si quieres lo sentamos acá A mí me encanta tener gente ahí para que la gente Que está viendo el programa Sepa de que estamos hablando, por favor, enfermería Venga Venga, goza Que suba Él cree que no lo vemos Él cree que no lo vemos Y es el único de blanco, huevón, o sea No, pues yo le veo muy seguro, él no va a subir No, si él no quiere tampoco No, es obligación, llegó tarde El pago de la boleta para ver Ah, es verdad Pues que suba con la novia o con lo que quiera que sea Usted ha tenido momentos muy, muy juampisudos Porque me contaron En esa investigación Tengo los mejores investigadores del país, obviamente Digamos que los que me hacen la investigación También se la hacen a Vicky Dávila Y son geniales Tuvo una novia Ay no Una vez No, no, no voy a decir eso, huevón, porque no, no, no Nadie sabía No, 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 en serio no Usted se fue a donde una novia Ay no, 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 no Que en la casa No, no, no Por debajo pasaba el río Ah, bueno, menos mal no fue un otro Uy, qué susto tan hijo de puta No, ya le tocó, huevón Uy, no, yo dije, no, se me acabó el mundo con eso No, esa sí, porque yo vivía en Manrique En Medellín Y entonces tuve una novia Y pasaba el río por debajo de la casa Porque yo fui muy precoz Y entonces tenía novia como a los 11 años Y una vez Sí ¿Qué hago? Pero una relación muy tranquila Muy sana Y entonces En esa época en Medellín usábamos Se decía ir a marcar ¿Ira qué era? Ir a marcar tarjeta Que era uno ir a la casa de la novia Y yo fui a la casa de mi novia Me dijeron Santiago que vaya por favor a hacer la visita Yo fui a la casa de la visita Y cuando yo entré a la casa Vi que por la casa de ella pasaba el río Usted dijo Qué puta vida Eso yo le dije Qué chimba O sea, hijo de puta Usted vive en una casa Donde el río pasa por debajo Eran unas tablas Y el río pasaba Y me pareció eso la locura Ya luego entendí El por qué Pues que ahí no me podía casar yo Y tener niños menos Porque imagínense Y el niño Sabe de ella O se la llevó el río No, sé que está Sé que está haciendo Sé que ahora hace el nado sincronizado No, no Nunca más Nunca más Ay, pero esa No, no Venga, me pegué un susto En serio Dije ¿Quién habrá contado eso? Lo de lo otro Pues lo otro Esto está bien Pero lo otro Ya le tocó No, no, no Porque no, no Marica Me toca Me he hecho perderme el país Prácticamente ¿Sí? Sí Sí, sí, sí Pero si ahorita está todo Amenazado Acaba de pensar En cómo sería Si lo dijera Y me dio miedo A ese nivel Sí, sí Pero no es nada grave Es como Uy, sé que lo cuento No, fresco, fresco O sea Échese otro guarito Bacán Ahorita borracho Y la del río Higüeputa Y yo la mamá Yo la mamá Yo la mamá Y tirábamos en el río Hermano Nos agarrábamos De la tablita Del comejor de la casa Eramos así Con la caña Y en esos ríos Que de pronto aparecía Era una mano Un muñeco Ay, no Soy un higüeputa Un enfermero Oíste, este no es Esto va a estar una delicia No hemos arrancado Es que El que es bueno Es que ya me prendí Bueno, tómese El tiempo que quiera No, no, no El tiempo que quiera No, no, pase Cambiemos el tema Cambiemos el tema Que yo creo que no es buena idea De aquí No nos movemos ¿Cómo le van a hacer eso A uno en una entrevista? No, es que si lo cuento No, es que Si quiere Hagamos una vaina Y se lo juro Mire, promesa de uribista Usted cuenta esa vaina Y no sale Yo lo edito Ay, sí, claro Ya veo el popular Es que el popular El titular del pulso Ya lo veo Las dos orillas Las dos orillas Santiago confiesa algo Que le costó la vida Es hermoso Sí Santiago huye del país También es hermoso Sí, no, no, no Dejemos así Que igual tengo cosas para hacer Marica, acaba de decir Que no tiene ni mierda Que hacer Que tiene dos personajes Hay guardados Por si algún Tengo tres Tengo comedia Tengo drama Y tengo trágico media Por eso Y no los ha sacado Dos años sin sacarlo Por eso Pero lo que tengo que hacer Es buscar El sofá Marica, me está dañando el sofá No, pues si quiere dañarlo Lo cambio, weón Pero Este, este Ay, cambiamos de tema Pero yo creo Todo el mundo está ¿No? Ah, sí, porque ustedes Se van para la Claro, porque ustedes Se van para la casa tranquilos Ay, no se imaginan Con todo Santiago Y yo Yo como cargo Con eso el resto de mi vida Yo le presto Aunque yo le he contado Yo le he contado En varios lugares Digamos Pero terapia Ay, que terapia Si quiere Vea Para que se sienta Más tranquilo No, ya Eso Está en terapia No, no, no No, sabes Les voy a decir Por qué no lo cuento Porque Porque estaría Hablando de una mujer Y no No se puede Bueno Pongámosle Un nombre de hombre Le voy a poner Carlos Amparo Eso Bueno Bueno Entonces Son, son Son, son Son, son Son, son Tómese este guarito Y lo piense Pero hágale De pronto Si Digamos Ay, ya me enredé Ok Saltamos el tema Seguro Porque siento No, yo creo que si me siento seguro Volvemos Ok Pero vamos Vamos avanzando Oiga Quería ser futbolista también ¿Qué pasó ahí Con esa carrera? No No Yo creo que A ver Me gustó el fútbol Toda la vida Me sigue gustando el fútbol Soy bien fanático del fútbol Soy hincha nacional Ay, ya, ya Es la ñerá No Ay, ya, ya Es la ñerá Antes estoy diciendo Es la ñerá Y estoy que han callado No, arriba el verde Vamos verde También Ay, parra Cha, 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 cha Y Publico es lobísimo Soy hincha del nacional Les encanta Participar Sí, son pasiones Son pasiones Es una pasión Y entonces Yo quería ser futbolista profesional Pero me pasó algo Que creo que descubrí Y lo entendí un poco tarde Y es que No era que yo quisiera ser futbolista Era que yo quería ser futbolista Por mi papá Ok Y cuando mi papá lo matan Pues yo me doy cuenta que Intento volver al fútbol Pero me doy cuenta que no era tan No me gustaba tanto Porque ya no tenía quien me viera Ya no Porque era el que me acompañaba A los partidos Era el que se sentaban las tribunas Entonces cuando Ya empezaba yo a girar Mientras jugaba Y no veía a nadie Mirándome y dije No, realmente esto a mí no No es lo que me gusta Me gustaba era que él me viera Ok Entonces Retiré el futbol por eso Y porque no era tan bueno Realmente esa era la razón Porque tengo entendido Que tenía un equipo de micro Sí Que siempre perdía Sí Y un momento ganaron Hubo un momento Único Hubo un momento único Y se fueron a penaltis Sí Y usted se cagó el penaltis Uy marica ¿Quién le contó eso? Si ese mal En el que le contó eso Puedo haberle contado lo otro Lo de Amparo ¿Qué lo de Amparo? Ah, lo de Carlos Amparo Sí Sí, sí Éramos muy troncos Nos iba muy mal Y no sé qué pasó Tuvimos como un torneo Donde nos iba muy bien Y empezamos a ganar A ganar, a clasificar Llegamos a semifinales Yo hice el gol Para clasificar a semifinales Y cuando llegamos a los penaltis Me llené de nervios Sí Las cosas no se dieron Pienso que por ahí Tenía todo para Teníamos todo para clasificar La final Pero así es el fútbol Y A veces se gana A veces se pierde Pero Confiando en Dios Acá confían mucho en Dios ¿No? Acá en Colombia La selección confía mucho en Dios No, eso Todo es culpa de Dios Todo es culpa de Dios No, que Dios no quiso que entrara Que Dios no quiso que yo Cabeceara ese balón Que Dios Yo se entré Fue porque Dios lo quiso así Yo me imagino a ellos diciendo ¿Pero qué es esto? ¿A esta gente qué? Yo he embalado aquí Resolviéndolo De la guajira Y esto hablando de No, pero aquí todos Lo justifican los jueces con Dios ¿Y usted es bien ateo? Yo soy bien ateo, sí ¿Y Chichila es bien creyente? Sí De hecho Un día usted llegó a su casa Y ella estaba de rodillas Vestida de negro Hablando en latín Ella habla en latín Es que es muy sobreactual Y usted entró y dijo ¿En qué mierda me metí? No, yo dije ¿Yo qué hice? Por Dios Yo dije Pero Ella No, voy a contarle Yo subía con mi hija Chichila es muy católica Y es una muy buena católica Y además está buena Y entonces Ella estaba en el segundo piso Y yo empecé a subir Con mi hija Y empecé a escuchar Yo empecé como Ay marica Ay parce Aquí pasó algo Y yo agarré a la niña de la mano Yo dije Yo puta Como sea Pero yo la saco de esta Usted fresca Que va con un hincha de nacional Va conmigo Si hay que dar cuchillo Damos cuchillo Yo vi de Manrique Yo vi el río pasar por debajo Yo tuve una novia Que se ahogó En el 93 Así dice No, aquí ahogada en las deudas Y entonces yo pensaba Y yo pasé Y fui lento Lento, lento, lento Y la encuentro Acostada así Con las manos acá Y una vela prendida Y yo le decía a María Yo decía Ay hijo de puta Se le murió la mamá A esta niña A esta niña Sí Además de su esposa A esta niña Se le murió Ay, ay ¿Qué vamos a hacer? Vas a cagando Y le digo Chichila No, come mierda Párese de ahí Párese de ahí Y se me dice Y le digo No, 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 así no No, no, no Ve a la niña como la tiene Ve a la niña como la tiene No, si va a rezar Pues no sé Ponga Algo Pero no se queda ahí Como muerta Con una vela Con música ya Hablando en latín Yo dije No, o sea Está poseída Yo no tengo argumentos Ni tengo herramientas Para sacarle de ahí Ese demonio Yo no puedo Le toca llamar a alguien Vimos en la calle No llega nadie No, eso es un O deje de creer Pero haga algo Porque eso es así Y era para un papel ¿Cuál para un papel? Eso es diario Ah, eso es diario A mí me contaron La historia Que era Estaba preparando El personaje Ella aprendió latín Para un papel Ok Pero se quedó En el personaje Y desde ahí Nos soltó A ese hijueputa personaje Me toca pedirse En latín Para que me entienda Quería ser también Narrador de fútbol También Todo iba alrededor Del fútbol Sí, es que Pero su papá No lo estaba viendo Tampoco De narrador O sea, su papá No podía estar en cabina Mirándolo a usted narrar Entonces Usted dijo Pues para qué voy a ser narrador Si no tengo a mi papá Viéndome narrar Y para qué hablar Los platos Si mi papá No me está viendo ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué estudio Si mi papá No me está viendo? ¿Para qué voy a la universidad Si mi papá Pues no me va a ver? Pues sí ¿Para qué Entra esa novela Quedaste como El galán De la telenovela ¿Para qué voy a ser El galán Si mi papá No me va a ver? Lo que pasa es que A algunos nos tocó El fútbol Acabemos el show Porque su papá Seguro no lo está viendo Están maricas también Nosotras haciendo un show Invitándolos Y el papá No está Vámonos Qué maricada también Agarremos los tres Pero para qué Para qué vamos a hablar Maricadas Si vamos a divertir A la gente Si su papá No lo está viendo Chicos Gracias por todo También bien maricas Si el papá No lo está viendo Bueno yo aprovecho Para contarle Lo de cabeza El papá No lo ha entendido Mientras este habla Ya imagínense Que yo tenía No pero sabe Que es que muchos Que decimos Yo no sé Aquí Es que no alcanzo A ver Qué tan Qué tan variado Está el público Es bien variado No solo de edad De clase también Si Oiga y llega Vamos así suave Porque esto está Muy chévere Y en algún momento Yo sé que va a contar La historia Y es nuestra idea Es nuestra idea Cuéntese Cuando llega a Bogotá A encontrarse Con este Con esta gran ciudad Esta gran ciudad Hermosa Cada vez está más linda Pienso yo Que lo que dejó Peñalosa Fue hermoso Una gran ciudad La ciudad de hierro Una ciudad de cemento Que ojalá Quedara un man Como Peñalosa Y chara Y seríamos ¿Y cómo es un man Como Peñalosa? La Colombia Llena de cemento Llena de inseputa O sea que quede Peñalosa O un man como Peñalosa No Yo creo que quede Peñalosa ¿De qué? Presión No huevo Eso no va a pasar No Me gustaría Sé que no va a pasar Pero Sería hermoso O sea Colombia Soñada Llena de cemento Acabando con todos Esos humedales Sería Dismo Transmilenio Pero hasta Por Es que le llegamos A la casa Transmilenio Le llega al festival Vallenato Por allá Váyase Transmilenio Al festival Vallenato Dentro de los centros Comerciales Que hay Que voy por la plaza Ecuador Hágalen Transmilenio Por acá La llevan Sería hermoso Pero oiga Llega a Bogotá Y Empieza en el teatro Alfonso No yo estudiaba teatro Yo estudiaba teatro En Medellín Ah estudió allá Yo ya estudié dos años Allá hice dos años De teatro Y ya cuando ya me cansé De hacer teatro Digamos cuando ya dije No yo quiero como Como Seguir ahí Apareció la oportunidad De venir para Bogotá Y nos vinimos cinco amigos A estudiar a Bogotá Cinco paisas Lo cual era muy sospechoso Porque además Porque además Nos fuimos a vivir En el apartamento El apartamento El hermano de un amigo Que quedaba al frente De la embajada americana Ok Estamos hablando del año Noventa y Noventa y ocho Noventa y nueve Y claro Llegaron cinco paisas A ese apartamento Van a mandar un misil A la embajada Eso era fijo Llegaron a preguntar Por nosotros Que quienes éramos Que que hacíamos No sé qué Y pues yo era bien Gamincito Era Ay Se oyó Ay vesta Que mire Fue todo héroe Y fue extra En videos de fruco Y sus tesos Ah sí Sí Y también fue impulsador Sí Me quedaba congelado En los otros comerciales Así Es que la vida De los actores No es fácil Fui Fui Bueno fui Me invitaban Eso fue en Medellín Cuando me llamaban Para hacer videos de fruco Y hice como dos videos De fruco Y de Guillermo Buitrago Fue pucha También tu mujer José Dime Yo aparezco en ese video Ok En fruco y sus tesos También aparezco en video Pagaban como Como 40 mil pesos Pagaban por eso ¿Un billete en esa época? No Sigue siendo los mismos 40 mil Eso era Y también fui planillero De Planillero y árbitro De microfútbol Ok Entonces yo Trabajaba los domingos Me iba los domingos Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Que eran todos los partidos Y ahí me hice una platica Para poder tener los pasajes Para ir a la escuela De teatro Y Voy a contar algo Pero no sé si Este tema Lo tiene usted Pero El tema es que Cuando uno es planillero Uno tiene Uno va llevando El tema De las faltas Las amarillas Las rojas Según el equipo Pero yo Soy dal tónico Sí Ya vamos allá Entonces Ya sabe Cómo me fue Ya vamos a ese tema Que Esperado Que es hermoso Fue modelo De Modelo no Me dijeron que había modelo Modelo a no seguir ¿Seguro? Sí No Ya modelo no Hoy en día para muchos Sí es modelo a seguir Para muchos Para muchos sí Pero no No Nunca fui modelo De pronto No Sí fui impulsador Sí me Me puse el traje De muchos muñecos Sí Lo cogían a patas Los niños Sí O los abrazaba O ya Los abrazaba A las nueve de la mañana A las once Ya los quería matar También me quedé Congelado muchas veces En el centro andino Mientras la gente pasaba Sí A la gente le duele ¿No? A la de Loli Sí no le duele Un culo Yo lo vi por allá De Santa Isabel Ya que ¿Será que ya entramos En ese tema? Es que es No, no Lo que usted diga Lo que usted diga Es hermoso Estudió en un colegio De curas ¿Cómo le fue? Sí Me fue como un culo Uy yo tampoco ¿Sabes que digo eso? Sí No porque es que Un cura Me dijo Entréguele esto Santiago sabrá De que estamos hablando 100% Vaselina pura ¿Cómo le fue Con los curas? Porque lo llamaban A rectoría Cada Cada recreo Muy mal Muy mal Por eso Hoy mis hijos No estudian En un colegio De curas Respetando pues Que seguramente Hay otros colegios De curas Que no son tan malos Como algunos Pero a mí no me gustó Yo no lo disfruté mucho Porque siempre estuve Como muy Muy limitado Pues esa Como esa educación Digamos tan general Y tan Tan difícil De entender Porque no hay Un respeto Por el individualismo No hay un respeto Por el talento De cada quien Y de cada uno Si no es que se trabaja Al por mayor Es como vamos a aprender Todos esto Y este que no aprendió Se quedó Y no hay la posibilidad De descubrir El talento En cada niño Y de esa manera Poder enseñarles Entonces como que Para mí fue muy difícil Porque a mí me gustaba El arte A mí me gustaba El fútbol A mí había cosas Que no me aburrían Y creo que El hecho de De no poder Señor ¿Ah? ¿Ah? ¿Estaba bien? ¿Quieres? Pues sé que era el cura Yo dije Santiago ¿Qué está diciendo? Así Se levantaba Y dice Santiago Guardé esa vaselina Me dijo el señor El señor Me dijo ¿Ah? ¿Dijo eso? No, no Pero yo creo que es eso Mira acá Hablaban de Era un actor reconocido Pero no tenía Para apagar la luz Ah, sí Eso me pasó En Hasta que la plata Nos separe Sí Sí, que fue como Le pagaban por capítulo Pagaban por capítulo No pagaban también Y eso lo escribía Fernando Gaitán Fernando Gaitán Y entonces la novela Salió al aire Muy rápido Y Fernando Escribía según lo que salía Al aire Entonces él iba escribiendo Él iba viendo la novela Y decía Esto está funcionando Esto no, esto no Pero muchas veces Pues no grabábamos Con tanta intensidad Porque no había libretos Y su personaje El abogado Tomó una fuerza Que nadie esperaba Y tomó una fuerza Que nadie esperaba Pero a mí no me pagaban Porque yo no cerraba capítulo Porque cuando uno Gana por capítulo Uno tiene que cumplir Cierto porcentaje De las escenas del capítulo Para que le paguen el capítulo Es decir Tiene cuatro escenas El 80% de esas cuatro escenas Son tres Entonces tiene que hacer Esas tres escenas primero Si no, no funciona Y no No hacía uno más del 80% De los capítulos Entonces no recibía sueldo Entonces era la gente como Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Me regala una moneda Me regala una moneda Por favor Sí, sí Oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, pero me invitan Una gaseosita Le cambio la foto por parte Así me tocó Así me tocó Sí En el bus así Usted es el de Sí Pero como les va de mal Sí No, no, es que yo soy muy humilde Sí Por la de atrás Por la de atrás, viejo Por la de atrás Tengo doscientos Para un día Para RCN Yo soy el de Por la de atrás Pero sí, muchas veces me tocó Me tocó Me acuerdo una vez Que me tocó ajustar con monedas No se me olvida Que me tocó sacar las monedas Y ajustar el pasaje Así recogiendo Y yo Que entrevista para este Que entrevista para otro Y yo recogiendo para el pasaje No puede ser Así que la fama es una mentira Es una mentira Es una mentira Y eso pasaba mucho en los En los premios que hacían De cierta revista Donde los actores llegaban en bus Y había una limusina esperándolos Entonces se montaban a la misma limusina Era una limusina para todos Los llevaba a la alfombra roja Los llevaba Creo que era la única limusina en Colombia Los dejaba Entraban Fue puta Como unas divas La limusina volvía Y recogía a otros Volvía y los llevaba Pero eso es cierto Y la limusina A las 10 de la noche Pues ya cumplía Su tiempo Y los que se quedaban Pues les tocaba En cebollero Eso es verdad Es como cuando usted va también A unos premios Que hay en otra ciudad Donde usted ve todo el mundo Sentado ahí En unas mesas Todo el mundo vestido de traje Y con el whisky Pero eso es un Usted llega y se sienta Y de una le muestran la carta El whisky vale no sé cuánto Pues para usted debe ser fácil Pero para uno no Entonces es como que uno no En esa época No, ahorita Todavía está jodido Todo el que usted ve ahí En esos videos De los premios Están ahí Y ninguno de esos Está invitado por nadie Todos están pagando Hasta el vaso de agua Entonces hay gente Que usted ve Que no lo ve sin nada En la mesa No es porque no lo beba Es porque no tiene plata ¿Qué actor? ¿Qué actor? Por ejemplo ¿No? Sí Pero seguramente Me habrá visto a mí En una de esas Sí, pero Chichilla No le va a decir nada Por esto A uno le recibe En la alfombra roja Y es Y se sienta uno Ah, quizás tú sí Ya Santiago Alarcón listo Empiezan a mirar ¿Y qué? Que van a regalar ¿Van a dar o qué? Llega un mando Bueno, ahí le pasa La cartica Y uno ve ese whisky Y dice ¿Pero qué? ¿Cómo así? Y cobraron la entrada ¿No? No Cobraron la entrada Para el público Para que vieran los actores No Sí ¿Y qué lleva uno ahí? Nada Nada Y con hambre Porque no dan comida Entonces uno dice ¿Cómo? ¿Y qué hago? Y si tomo Y con hambre Peor Entonces ¿Qué hago? Pues voy a fingir Que todo está bien Y ya Y está muy mal Digamos la situación Hoy por hoy En su casa ¿A qué te refieres? Económicamente Porque te veo Que te has quejado Desde que llegaste No, pero yo me Ahorita le pasa la cuenta De lo que se ha tomado Por favor Ahí donde le ven tomando Eso se le cobra Claro No, porque Está chichila Ok Chichila Ella está volando Ella desde que Está haciendo videos ¿Está sosteniendo ella La familia Digamos en este momento? Sí No le voy a decir mentiras Sí ¿Usted qué está aportando Hoy por hoy En el hogar Alarcón Uribe? Te lo recuerdo Nuevamente ¿No? Uribe Vélez No, no Vélez no Uribe Gómez Hoyos ¿Qué es la pregunta? Que tú ¿Qué estás aportando Hoy por hoy En el hogar En la alimentación Básica De tu familia En el colegio ¿Qué estás aportando? Bueno Voy a contar la historia De Ya nos fuimos Prefiero contar Esa historia Que decir Lo que estoy aportando Ahí sí Se en puta chichila Me vale huevo Lo de Amparo Malparido Es verdad No está aportando Un culo No A mí me salen A veces Algunas cositas Por ahí No es la historia No, no, no No ¿Esa sí es grave? ¿Qué? No, no es que sea grave Es una historia Verdadera Pero es que Implica A una persona Y me da miedo Que como este programa Lo ve tanta gente En este momento Está cerrado Pero las vamos a sacar En cuatro meses A YouTube Ya libres Si quieren No las saco en YouTube No, no Ay, me está convenciendo No, no Marica, pregunte, pregunte Ok Hubo una novia Ya iba a entrar En ese tema Y lo tengo A ver, a ver A ver, a ver Sí, sí, sí Arrancó una relación Muy bonita En un momento Y de pronto Santiago Estoy inventando No, no sé Ni mierdas Oiga Le tienen Un pánico Pero así absurdo Muy absurdo A las brujas Porque las hay De que las hay Las hay Oh, claro Es que Es que Yo vi muchas películas De brujas Ok Y tengo como En mi mamá Mi mamá Creció en un pueblo Y ella todavía Hoy sostiene Que ella la percibió Un duende Y nacieron ustedes O sea Su papá Nunca lo vio Mi papá Era un duendecillo Que me veía Jugar fútbol De ahí viene El Uribe Entonces sí Es que en esos pueblos Se contaban Muchas historias De mitos Y todas esas cosas Y pues sí Yo creo No sé A veces creo que Hay algo de cierto En todo eso Y si me da miedito A veces Yo le tengo Otro regalito De nuestra Bruja mayor La más hermosa De todas Para que se lo lleve A su casa La mafe La buena Mafe Hable mal de ella No Y los jóvenes Pa Yo eso se lo llevo A Chichira Chichira se lo pone acá Y empieza Hubo una obra de teatro A la cual usted fue Una vez Estaba actuando Estaba siendo un personaje Y se equivocó Un poquito Y era En un colegio de monjas Ay no Horrible Y era Si quiere Si quiere Péguele una llamadita Pero usted no dijo Péguele una llamadita En un colegio De monjas Con las monjas En primera fila Y yo tenía Tanta emoción De estar ahí Entonces tenía que decir Dígale a su mamá Que le pegue una llamadita Y dije Es mi momento Aquí me están viendo Hijo de puta Ahí está el cura Ay no Yo dije Dan Aquí voy a decir Dígale a su mamá Que le pegue una llamadita Dígale a su mamá Que le pegue una llamadita Dígale a su mamá Que le pegue una llamadita Todos los actores Y yo caí Como en cuenta Como dos días después Ay man Y esas han pasado un montón Uy es que en el teatro Pasan muchas cosas ¿Está haciendo ahorita teatro? Sí señor Estoy haciendo una obra Que se llama Los Bonobos Ok En el teatro Bastor Plaza Pero eso sale la otra semana ¿Eso sale cuándo? ¿En un mes? Cuando usted diga Si necesita que salga Y estoy dirigiendo una Que se llama Radosca ¿Ya está director? Sí señor Sí Pero mi papá no me ve La obra es una mierda Porque le valió un huevo Sí Llega Fue dirigido Y dice Vájale Que mi papá no me ve Pero estoy señor director Mi papá no está viendo Hágalo Que se le dé la puta Eso le cuento Y en Los Bonobos Yo hago de un personaje Que es un ciego Y una vez se fue la luz En plena función Y él dijo Puta que lo único Que se le cuenta Fue el ciego Ay se fue la luz Muy metido en el personaje ¿No? Tenía que ir a verla En el Astor Plaza ¿Cuánto queda de temporada? Vamos hasta finales de marzo Ok Entonces ya saben Pueden ir hasta finales de marzo De pronto se extiende un poco De pronto no lo saben No lo saben No lo saben Entramos ya en el tema O vamos con otro Porque acá Usted había sacado una encuesta Donde decía ¿Cómo saber si es buen polvo? ¿Yo? Sí Eso me dijeron En una novela o algo así No sé No, yo no me acuerdo Ah, ya Sí, 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 sí Y es rarito este Güeputa Chita, pero por lo menos Me protejo con algo Algo me protege No, pero esto no es grave Usted la sacó ¿Sabía usted que estimular El clítoris es más importante Que la penetración? Yo no sabía eso Yo no sabía eso Eso fue una cosa Que hicimos con las igualadas Ok, exacto Un video que hicimos Sobre sexualidad ¿Y usted se empezó A enterar de esto? De eso ahí, sí Ok Y sigo sin saber ¿Se preocupa Porque la chica Llega al orgasmo? Tampoco lo sé No, eso sí Eso por ejemplo Es un tema bien importante Bien interesante Porque los hombres A veces se preocupan ¿Por su orgasmo? No A veces puede ser Por el orgasmo de la mujer Pero por un simple Tema del ego Ok Te voy a hacer llegar Y no disfruta Ok Entonces está encarnizado Hasta que llegue Hasta que llegue Pues depende El tiempo que dure No, ahí que se encarniza Y ya Pero si es un tema Del ego del hombre Donde la pregunta es Bueno, ¿y te gusta Que la mujer llegue ¿Por qué? ¿Por el placer O por tu ego? Por verla llegar Porque tú lo hiciste Ok ¿Y en su caso fue cuál? Bueno, me va a contar La historia de la muchacha No, en el caso En esa entrevista O esa charla Yo decía que las dos Que pueden pasar las dos Pueden pasar cada vez Es un tema de ego Y otras veces Sí es un tema de placer En su caso Por eso, las dos Pero, a las dos Ok ¿Le gusta hacer sexo oral? Claro Permite que Antes sentí como no Es el momento Y como en la entrevista Donde ya hay muchas parejas Que llevan mucho tiempo Y se cambian hacia el pie No, pues esta estaba acostada Y ya Se levantó Estaba arruchada de pronto Se puso bueno esto Se puso bueno esto Ya está llegando el tapabocas Mira Está en un oral Perdón Permite que su pareja Explore su cuerpo Vamos a calmar No, déjelos 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 que participen Pero no No, es que Es que La boleta El hecho que paguen Una boleta No les da Sí, no les da derecho A participar En ningún momento Dice Si pagas 65 Puedes alzar la mano Y no Y aportar a la entrevista Pero si usted arranca Entrevistando Y preguntándole cosas Pues ellos se toman El derecho de hablar Pero es a ustedes No es a ellos No, a ellos No, tú te calmas Deja la huevonada Entonces que venga Y nos responda Estamos ya en el tema Divina No sea tan marica Sírvaselo usted Que es actor pobre No, venga Venga Se lo puedo O siga preguntando Pues Mire, mire Oiga Le tengo unos Vean No está No patrocina la marca Lo puede poner al revés Esa vea Da mierda Pero este Como que es más Top Muchacha Pero qué Está pasando La recetada ¿Cierto? Hay gente Que se queda En unos temas Ya me lo imagino Ella Con el marido Hablando Eso es la recetada Que será muy bien Esta noche Muchos con esas Rodillas de aretes Acá La otra Lavándose los dientes Juan Camilo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si la sexóloga Lo dice Bueno, entonces Vamos a entrar Espere Me faltaba Por regalarle Par hueonadas Un sillito de nacional Quebrado Como el equipo Y unos zapaticos Para que eche Micro Uy, pero eso sí Ya me imagino En la caja A ver si Que hay ahí Ah, no, sí Miren Excelente Gracias Esto, no, de nada Usted Por venir Chévere No compartimos Absolutamente nada Y no tenemos Absolutamente nada En común Pero chévere Regalarle cositas Porque conozco La situación Digamos Con chichila Sería diferente Chichila pagaría El alcohol Digamos Pagaría el trago Que nos estamos tomando Chichila estaría También hablando De otras cosas Sí Pues Por lo menos Chichila contaría La historia de Amparo Si es que se llama Amparo Bueno Vamos a entrar No hemos entrado en materia ¿Pueden creer? Son las entrevistas chéveres Son las 9 y 41 Hijo de pucha Vamos tarde O sea, toca ya El personaje Que ustedes ven hoy Aquí sentado En el One Piece Live Show Santiago Alarcón Uribe Uribe Es daltónico Y muy poca gente Lo sabe Él en este momento No sabe Bueno, sí Los primarios Sí los ve Pero digamos Esta camiseta ¿De qué equipo es? Es De la equidad, ¿no? No ¿Reconoce ¿Qué color es? Verde Ah, la verdad Este sí Hay unos verdes Que no ven Hay unos verdes Este verde sí Muy bien Cuando usted empezó A salir con chichila Sí La gente En la academia Decía No, marica Pero cómo te vas A meter con ese mamá Marica Se viste muy mal Sí Y se viste muy mal Porque prácticamente Usted cogía las cosas Del closet Y pues no identificaba Los colores Entonces salía Como una maldita nea De muchos colores Ojalá fuera Una maldita nea Porque hasta la nea Tiene estética Sí, es verdad Sí No, era como ¿Cómo se dice? A la de Dios O sea, yo era A la maldita sea Exacto Era como Es que desde niño Fue así La verdad es que cuando uno Pues cuando uno Ha vivido en lugares Donde el río Pasa por debajo Entonces uno no sabe Que hay ciertas condiciones O enfermedades Que existen Simplemente a mí me decían El niño no sabe Distinguir los colores O el niño no se sabe Vestir Entonces en el colegio Era así En el colegio Lo ponían a colorear algo Y se iba para la mierda Y decían Santiago es medio brutico Sí, exacto Sí, sí Santiago es bruto El niño no está haciendo Lo que se le dice Y yo decía ¿Pero qué es lo que me dicen? Yo lo estoy haciendo No, no, no Me acuerdo un día Una clase Donde llegaron Al tema De los colores pastel Todo este Más hermoso En los colores pastel Yo ese día Creo que me reseteé Yo Yo ese día dije ¿De qué están hablando? Y mostraban Un curso Y decía ¿Pero de qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Muy bien Se acabó la clase ¿Todos se entendieron? Sí ¿Qué acaba de pasar aquí? Acaban de hablar De unos colores Que yo nunca vi Y después de eso Llegaban las tareas Las clases Las salidas Y yo me vestía Y me vestía Pero nunca Vaya Traiga un plátano verde Lo llevaba Lo llevaba amarillo Vaya por un mango Bien madurito Lo traía verde ¿Que eso fue a chichila? Sí, eso fue a chichila Tráigame uno bien madurito Traiga un mandito Bien amarillo Bien rico Y yo llegué con uno verde Eso fue lo más amarillo Que encontré Pero yo fresco O sea Para mí eso es amarillo O sea Yo no ¿Usted de pronto Cuando va al estadio A ver a su equipo Al Nacional ¿Le gusta lo del radio Para saber Quién lleva la pelota De pronto? La lleva Nacional La lleva Nacional Para mí era una ventaja Cuando jugaba Nacional y Medellín Cuando su mamá Le dijo que lo perseguía A un duende ¿Cómo era ese duende? ¿De qué color Eran los duendes Para ti? Los duendes Sí Los duendes Dicen que son verdes Pero por ejemplo Cuando jugaba Nacional Medellín En mi época Pues para mí era fácil Porque jugaba Higuita y Leonel Están dos peludos Eso es Nacional Sí, total Total Pero una vez ¿Le conto esa historia? Sí Por favor Una vez jugaba Nacional Independiente De Avellaneda En Medellín Y yo llegué Al estadio Y me encontré Con un amigo Y llegué al estadio Antes Y yo vi Yo entraba A la popular Y yo vi Que ahí decía Rey de copas Díganos Vamos a sentar allá Rey de copas nacional Y me sentía ahí Y empecé a escuchar ¿Cómo han cambiado Estos paisas? Estos hijueputas Perdieron la identidad Marica Cantando como argentinos Huevo Nada hermano Nosotros somos colombianos Normal Cuando llegó un amigo Y me llama por ahí Me dice Santi Vamos Y yo le dije No acá Aquí he puesto Huevón Mira como así ¿Qué he puesto? Con la barra Y el man Pensaba que estaba Mabando gallo Venga gallo Venga huevón Si se ha compuesto acá Vamos a poner a buscar La gente bonita Blanca Oiga como en los países Hasta bonitos Hasta que me llame El amigo ¿Qué está haciendo ahí? Vamos para No perdón Allá huevón Si ahí tengo puesto Pero eso es Eso es la barra Independiente Avellaneda Pero esos mariquillos Que están de verde Huevón Eso es rojo Pero marica Hagan algo más clarito Y ahí empecé Yo ya empecé A dudar de mí En ese momento Dice A mí algo me pasa A mí algo me pasa Y con chichila Fue así Claro Usted salió con chichila Y decían Marica Se viste muy mal Claro Muy mal Muy mal Es que yo ¿Cómo hizo por ejemplo? No Creo que estoy mal vestido Incluso Porque creo que Estas medias no salen ¿Cierto que no? No, no, no Está bien Mantienen los grises Para ti ¿De qué color Son esas medias? No, oscuras 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 Pero no tengo Lo que pasa es que Si ven O sea Ayer por ejemplo Estaba yo Iba para un evento Y tenía una sudadera puesta Y de pronto me llaman Los del evento Y me dicen Santiago La ropa Es chic Y yo Es como Color pastel Mío Chic ¿Qué es esa mierda? ¿Qué hago? Yo paniqueado ¿Yo qué hago? Llamar a chichila Oye Que tengo que ir chic Entonces me toca Ya Por ejemplo Cuando chichila no está Me toca vestirme Y mandarle fotos Y ya después Me desviste Le mando fotos también Pero eso es otra cosa Ustedes ya en pelota ¿De qué color la ve? Négara Las négaras Como me gustan Négara Oiga Espere Entonces Es real El tema De Le manda fotos ¿Qué pasa ahí? Perdón ¿Todo bien en casa? No Es un talk En fin ¿Pero qué pasó ahí? Contémosle a la gente ¿Qué? No sé ¿Qué estás haciendo? Porque metes No Porque me da Como cosa Como que me da Angustia Vamos a jugar Detecta el color Uy Soy un hijo de puta Soy un hijo de puta Eso es como si alguien Yo siempre les he dicho Es como si alguien dijera Oye Eres mocho Sí muerto Saca esa pelota Es lo mismo Es exactamente lo mismo Bueno Saquemos el rack Porfa ¿El qué? Fresco Yo me entiendo El rack Uy Hijo de puta No 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 Si hay Hijo de puta Es que es lo mismo Es como si no estuviera enfermo ¿Qué color es? Rojo ¿Qué color es? Rojo Ay bueno Sí, sí Es rojo Es rojo O sea ¿Por qué ayudan? Huevón Negro Sí, 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 sí Claro que sí Muy bien Marica El mar es un putas Blanco Marica No tiene ningún problema No tiene ningún problema Sí es Amarillo Buenísimo Aplaudan Cada vez que le pegué aplaudan Verde Ah Ya sabemos por qué Es hincha del nacional Mi huevón Le gustaba la América Pero como no identificaba Yo me toca ser hincha De un equipo Que reconozca Mi hermano Como el duende De mi mamá Era verde No, pero ¿sabes? Que yo no sé Qué color decirle ahí O sea ¿Qué ve? Pues veo como un blanco Pero La verdad no sabía Qué color decirle No, es que no sabía Qué color decirle La verdad es que ¿Qué color es ese? Blanco Es blanco Sí, señor Y esta me dice Amarillo ¿Vieron la seguridad? Deje la maricada Que aplaude cada vez La seguridad Para decir amarillo Y me gusta Porque sé que Amarillo Muy bien O sea Usted todo el día Salía de amarillo Verde Eso ¿Verdito? Bravo ¿Verdé qué? Clarito Oscuro Pero es el mismo verde Sí, sí, sí Verde Claro Es que tenía que ser hincha Del nacional Definitivamente Es que Pero Pero O sea Mi mamá ahí Tranquilo Azul Muy bien Millonarios Claro Verde Sí Azul Verde Ah, que si combina Sí, sí combina Hágale Usted cuando vea un tombo ¿Cómo lo ve? Les cambiaron el univeforme Les quedó divino Pero que eso no es verde ¿Cuál? Este Sí Por eso Y este Es azul de rayitas También es verde Bacán Ah, no Es que aquí la luz se ve mal No, aquí sí se ve ya Sí, sí, sí Azul Oye Negro Ah, excelente Amarillo ¿Qué color es? ¿Cuál creen que puede ser? O sea, para mí es amarillo Pero ¿qué color es? Eh, sí Es un khaki No, es que ya Ahí me complico Ahí se jode ¿Usted cómo ve a la gente? ¿Ah? ¿Cómo los ve? Yo los veo muy bonitos Gente muy linda Es que se complicaron la vida con el Me encanta que lo jodo El rojo, el rojo Ese es el rojo Es un rojo de la América de Cali Ese es el rojo, sí Sí, sí, sí O sea, ¿no es rojo? Ah Es que siento que me están burlando ¿Ese no es rojo? Nadie se ha burlado Le pegó a todos los colores ¿Ellos cómo están? De rojo, obvio No, no Y ahí se ve azul Los sacos Los sacos, sí Ok La camiseta La camisa blanca Y la gorra azul y blanca O sea, ¿están de azul y blanco? Sí, 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 bacán Oiga, pero no le va tan mal Ahora le dice que no No, sí Sí Ahora uno está mal Uno es el hijueputa que se burló ¿Qué más vas a sacar? Bacán, vaya y muéstrele Acerca Es que no escucha Calmes un rato El putá no puede dejar las maquetas Blanco Blanco, sí Blanco, blanco Pero tú okey ya está capaz de algo que yo dije allá Brises Bien Y negro Y azul ¿Y él? Él es Trigueñito Él es gordito, trigueñito Y esto lo No, me pusieron, pero Oiga, pero Le pegó a todos No, es que me la puso fácil también Y eso que lo iba a poner a combinar Como vístase Coja ahí la ropa y me dice ¿Cómo se vistió? Le mandamos una foto a Chichila A mí una vez me llamaron Me llamaron A una vez llamaron a Chichila A decirle Santiago es Después de haber hecho un casting Santiago es muy buen actor Pero decidiste muy mal Yo sentí que había ido Pero no Espectacular Yo dije Esto es lo mejor que yo me he puesto En los últimos años ¿Cómo era? Yo no me acuerdo Pero era Yo me sentía normal O sea, yo dije Era un personaje Yo iba vestido como Digamos, no como el personaje Pero Usted iba en el bus Y la gente Entonces se creen Loquísimos Se creen que se puede poner Cualquier trapo Y les queda bien ¿Y usted va a salir así? Pero Pero Y terminé el casting Y sí El otro día Chichila me sentó En la mesa Tenemos que hablar Yo le dije Mira lo que pasó ahí En ese momento No, no, no No es eso Es Que te llamaron Llamaron Y me dijeron Que te ataquen Dice que Que muy buen actor Pero que te viste Es muy malo Uy, eso fue un golpe Muy berraco Y yo decía Pero ¿y qué es lo que están Midiendo ahí entonces? ¿No es un casting? Mi amor Tienes que aprender A vestirte Yo le dije Yo no voy a aprender A vestirte porque yo No tengo O sea, suelda tónico O sea, yo no Si me ponen negros Y blancos, sí Pero el resto Yo no puedo vestirme Tiene que ser alguien Que me asesore Alguien que me Y bueno, ahí tengo A Chichila que es la que Le tengo que mandar fotos O si ella no ha estado O si tengo un evento Como One Piece Como hoy vestido Esas cosas así No voy a llorar Porque yo no lloro Por esas cacorradas No, porque ni siquiera Es una enfermedad Es una condición Y eso no se quita nunca No se quita nunca Pero tampoco es que uno No pueda Incluso cuando saque el pase El man me dijo Me dijo Uy, ¿y usted está el tónico? Yo, sí, ¿y qué? No, tranquilo Eso no pasa nada Yo le dije Entonces, pues puta Me paso un semáforo en rojo Y no vayan a joder Porque hay un semáforo en rojo Estaba en verde Estaba en verde No Ah, pero para que me dan el pase Le dije Oiga, ¿cómo le fue en la Argentina? Usted grabó Germán es el man Y se fue de vacaciones Con Chichila para Argentina Y se quedaron allá atrapados Pues no nos fuimos de vacaciones Bueno La historia es que nosotros Estamos Terminamos el manager Ella estaba Luego ella hizo Lo de Pablo Escobar El patrón del mal Y llegamos en un momento Donde tal vez Estábamos viviendo En una zona de confort Que nos hacía mucho daño Como pareja Y como actores Sentíamos que Digamos que estamos En un punto muy alto De la carrera A nivel de éxito Pero nosotros No estábamos contentos Porque pues Estábamos como Con la idea De buscar algo Que nos retara más Que nos pusiera otra vez En esto Que pues para eso Escogimos ser actor Para poder Digamos seguir explorando Y no quedarse en lo fácil Entonces yo le dije Y llegamos a un acuerdo Donde dijimos Tenemos que salir de aquí Porque aquí tal vez Tenemos muy buenas oportunidades Para seguir Ganando plata Pero no para seguir creciendo Entonces Tenemos que irnos Tenemos que volver A un lugar Donde nadie nos reconozca Donde Ir a estudiar otra vez A recordar Por qué fue Que estudiamos esto Y sobre todo Porque esto No va a durar mucho Y tenemos que ir siempre A buscar nuevas herramientas Que nos ayuden A poder sobrevivir Y nos decidimos Ir para Argentina Con mi hijo Estaba Matías Ya había nacido Matías A estudiar A vivir una nueva vida A relajarnos A que nadie nos reconociera Y sobre todo A aprender otra vez Y a recordar Por qué fue Que decidimos ser actores Porque a veces Pues la fama Termina confundiéndolo Mucho y la plata Y sigo confundido Pero sin plata Y perdieron el pasaporte Chichila lo perdió No diga perdieron Porque entonces Ay no Que Santiago No A Chichila primero Le robaron el pasaporte En la avenida Corrientes Pronto que ella le robaba El pasaporte Y ella decidió Que había sido alguien Y yo Fue él Se fue Mi pasaporte Y dice ¿Qué te pasa? Está jodiendo El pasaporte Y no Bueno Dije Chichila Y ese día Yo tenía El pasaporte Aquí al lado En un bolsillo Cerró el pasaporte De Chichila Al siguiente día Yo debía Ir a comprar la leche Me levanté Y le dije Mi amor En el bolso está Pues yo le digo Mi amor O cosita O cosas así Yo le digo Mi amor ¿Dónde está O niña? Mi amor ¿Dónde está la Te queda divino Ese amarillo ¿Dónde está El pantalón Que ahí tengo La plata? Ahí está En la lavadora Había lavado El pasaporte Salió Abre la lavadora Salió agua Cogió el pasaporte Le puse a darle secador Ahí estaba la visa Además Lo metieron en arroz En café En café Y en arroz también Y no No hubo poder humano Me dice Mamá No hubo poder humano Que arreglar ese pasaporte ¿Los perdimos? Pues sí Bueno La cosa es que yo Yo tenía una novia Estamos listos Y entonces Imagínense que Pues yo he venido Muy mal doctor Yo he venido Con muchos problemas Desde lo que le conté Aquel día ¿Se acuerda? Claro que me acuerdo Ricardo Entonces Oiga Yo tuve una novia Tuve una novia Pero me pegó Una enamorada La hijueputa Pero mal Justo antes De venir a Bogotá Seis meses antes Pero mal Muy enamorado Y resulta Ella me decía No te vayas Yo me tengo que ir Es mi sueño Y me vine para Bogotá Me llamó un día Y me dijo Que se iba para Estados Unidos A trabajar hasta diciembre Para conseguir plata Y que volvía Listo Hablábamos cada mes Cada mes Cada mes Y un día Yo vivía con cinco amigos Porque les conté ahorita Al frente de la embajada Sí Pero se nos dañó La bocina del teléfono Que solo servía el altavoz Entonces sabemos Todas las conversaciones De todos O sea Sabíamos todo Y yo ese día Contesté Y era Me dicen Santiago Tiene una llamada De Santiago Alarcón Sí Uribe Tiene una llamada De 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 Hong Kong Y yo de Hong Kong Y los amigos míos Yo mirando para el lado De Hong Kong Sí ¿Acepta? Y yo dije Pues quién más puede ser Y contesté Y era mi novia Que estaba en Hong Kong Muy tranquila ella Muy bien Ese día le pregunté Que estaba haciendo En Hong Kong Pero si ayer Estaba haciendo Orlando ¿Cómo hoy Estás en Hong Kong? ¿Usted qué está Haciendo en Hong Kong? Trabajando Trabajando Mi amor Pero Trabajando ¿En qué? Y todos así Pero mi amor ¿Qué estás haciendo allá? Ay mi amor Después te cuento Pero como me llamas De Hong Kong A decirme Que después te cuento No tengo que colgar Y Voy a volver Al pasado Cuando yo estaba Con ella Era Era Va a llorar Eso que fue No es que me da risa Pero igual también Me da tristeza Es como Como lo bipolar Más o menos Como desde la bipolaridad Cierto Como el color De esta historia Que no veo ¿Cuántos colores En esta historia? Pero Me acuerdo Que ella Pues andaba Con celular Con viper Y me acuerdo Que ella A las 10 de la noche Se iba Me decía Sonaba Al A un momento Tengo que ir Estás sufriendo Estás riéndose Con mi sufrimiento Y me puta ¿Para dónde vas? No toca camellar Entonces yo puedo decir Que yo Yo vi Nacer Ese movimiento Yo vi Tal vez Una de las primeras Sí Ok Ok Y después La volví a ver Y Era triste Porque ya se había Acabado el amor Pero bueno Igual Lo conversamos Lo conversamos Y Estoy bien Estoy bien Y yo con esa Cuenta de Hong Kong Y ¿Quién paga Esa hipopatura De Hong Kong? Ahí todavía está Pues sí Eso le cuento ¿Era esa huevona? No, yo Mito detalles Porque Porque no No, contemos las mierdas Bien huevona No, no, no Pregunto otra vez Lo del sexo oral Más bien Oiga Sants Bueno, no Muchas gracias Por estar acá Sé que lo dejo Prendido Ya es La gente Transmilenio Tiene que arrancar Le cierra la estación Ha sido un placer De verdad Compartir con usted Gran actor De nuestro país Cuando dije Al principio Iniciando esta entrevista De De la admiración Que le tenemos Como artista No es actividad Ilícita Que llevan Las redes sociales Ya es otra cosa Hay que aceptarlo Que nos ha traído Muchas alegrías Creo que acá La gente Muy feliz En el Ah, ya Claro Ya sé cuál es De todo su trabajo De verdad Un placer Haberlo tenido acá Espero haya disfrutado Espero Nos sigamos tomándose Estos drinks Ahorita más tarde No, no le Me faltó contarle Lo que le iba a contar Al principio Cuando hablábamos De Santiago Que llegaba Y que la gente Dice ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y cuando me ven Dice Ah, el del manager Cuando me operaron La rodilla Porque Jugando fútbol Llegué a recuperación Y yo me estaba Pues estaba Pues recién Operado Y todavía Con un poco De anestesia Y yo me quedaba Así dormido Y me quedaba Así dormido Y la enfermera Y me decía No se puede Quedar dormido No se duerma Y en un momento Eso me empezó Germán 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 Y yo Los ojos estaban Llegué así Germán Germán Yo la miraba Y decía hasta Qué puta Germán No se puede dormir Y yo decía Soy Santiago Y un momento Y yo dije O sea ¿Qué si soy Germán? Arica creo que ha hecho una carrera impecable Muchas gracias por De verdad Por estar acá Por esa voz Que da día a día Por su trabajo Por todo lo que ha hecho En las redes sociales Por lo que es hoy en día Por lo que nos contó Y sobre todo Creo que es muy importante Para toda la gente Que está acá Por ese entretenimiento Que ha logrado Que de alguna manera Usted lo ha rayado Y se ha tenido que ir Como en búsqueda De lo que estaba contando ahorita De esas raíces De por qué empezó Y eso es lo que pueden ver En teatro Sencillamente Porque hay veces que A Maluca Rica Tantos hijos Esa familia Esa casa Allá donde vive Pues marica Chichila no puede cargar Con las cagadas De este man Entonces pues Huevón Simplemente Agradecimientos Es lo que tenemos Para usted Creo que todos Los que están acá Si no Pues que lo digan Con un aplauso Denle un aplauso Gracias Qué actor tan Hincueputa Gracias Fuerte el aplauso A Santiago Alarcón Que se sienta Despierte mija Ya nos vemos Que ahí está La vieja de Hong Kong Bueno Yacuzzi Bueno Santiago Alarcón Con nosotros Muchas gracias A todos ustedes Sandals Tropicales Fuerte el aplauso A las JP Band También Está bien Chao La vieja de Hong Kong ¡Gracias!